¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos la primera semana completa de febrero y con ella viene un tiempo muy estable para San José, para Costa Rica, para toda la nación en el transcurso de por lo menos en este inicio de semana. Es bajo el contenido, son bajo los contenidos de humedad y eso hace que sea muy débil la posibilidad de lluvia. Condiciones más bien calurosas tendremos en el transcurso de este comienzo de semana. Para San José, temperaturas de 14 a 25 grados con cielo mayormente nublado. Voy a bajar la condición para que ocurra lluvia para San José, más bien no se va a presentar en el transcurso de casi toda la semana. Probablemente sí los contenidos de nubosidad que estaremos observando entre hoy y mañana martes. La temperatura en próximas 24 horas estará marcando de los 14 a los 25 grados con cielo mayormente nublado. Siguiente miércoles empieza a despejarse y tendremos temperaturas de 14 a 23 grados y es un pronóstico muy similar para el próximo jueves. Por eso adelantaba que casi toda la semana va bajo tiempo muy estable para San José. Así que aprovechen los buenos días que tenemos. Es muy muy baja la posibilidad de lluvia y si esto ocurre va a ser nada más en ciertos periodos o bien muy aislada. La temperatura llegará a los 33 grados para el Iberio. Punta Arena sube a los 32, 31 en Guapiles despejado. Es que antes mencionaba que también se va a sentir un ambiente caluroso debido a los bajos contenidos de humedad. El viento eso sí moderado para hoy. En Limón 24 a 30 grados mientras que en Cartago están pronosticadas temperaturas que van al doble de los 15 y casi a los 30 grados llegan hoy por la tarde. Mientras que Nelly se mantiene despejado y la temperatura alcanza más de 30. Están pronosticados 33 grados esta tarde. Es este el reporte del pronóstico del tiempo. Les deseo que tengan un excelente comienzo de semana. Muy buenos días.